Laura, bienvenida. Preséntate por ahí para quienes no te conocen y contanos qué viniste a hacer a nuestra ciudad. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Laura Avila, yo soy guionista, soy escritora también. Me especializo en ficción histórica para chicos y chicas y también para adolescentes. Así que bueno, me gusta escribir sobre el pasado, pero siempre que ese pasado tenga un significado hoy. Digamos, en realidad escribo de hoy, pero refiriéndome al pasado. Como que vas y venís. Sí, en realidad necesito como una distancia para contar problemas que me preocupan hoy. Por ejemplo, el racismo, el tema de la desigualdad social, el tema de cómo se organiza la educación. Todas esas cosas, pero las cuento en ficciones y para chicos. Me es medio loco el tema. ¿Cómo es el desafío de contar historia y también temas tan complejos? ¿Cómo buscas las herramientas para poder contarlo? Bueno, un poco porque yo empecé leyendo ese tipo de cosas. Cuando era chica leía mucha historia pensando que era ficción. Cuando yo era chica tenía una biblioteca popular como esta, pero en Esteban a drogué. Yo era socia de ahí, iba mucho. Y entonces había libros de Paul Grussac, libros de Vicente López, que son como los clásicos de la historia argentina, pero están escritos como ficción en cierta forma. Entonces yo lo leía como si fuera una ficción. Después me di cuenta que ellos eran los primeros historiadores. Y entonces después empecé a leer ensayos históricos. Y así, así empezó como a mezclarse esta construcción de la historia que es a través de las palabras, de la literatura, para mí. ¿Y de qué se trata estos encuentros que vas teniendo en diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires con los más chicos? Bueno, esto es un encuentro con las lectoras y los lectores, que es lo más lindo de mi profesión, porque acá me encuentro con la gente que me lee, que generalmente son chicos y que preguntan acerca de los libros. Y así se va produciendo como el intercambio de lo que ellos prefieren leer hoy, de los intereses que tienen, y de las cosas que yo les puedo escribir, siempre con un pie en el hoy y un pie en el pasado, para que también comprendan cómo es este presente por las cosas que pasaron antes. Y también lo más importante para mí es que se entienda que todo presente es una construcción que se puede cambiar para estar mejor. Así que bueno, deben ser muy enriquecedores esos encuentros. Ay, ojalá que sí. Bien, bueno Laura, te recontra agradecemos esta nota y mucha suerte para el encuentro que se viene.